Defender a nuestro país, a soberanía de nuestro país. Y nosotros el nuestro. No, entonces no dejen que los guarimeros lo metan ahí. No haces la voz, no haces la voz, señor. Estamos en un territorio. Controlen a su gente. Sí, señor, sí, señor. Aquí estamos controlando a nuestra gente. Controlen a su gente. Acá estamos controlando a nuestra gente. Aquí los guarimeros han su nariz y ustedes no lo cobran. De su nariz, señor. Están del territorio de ustedes. Nosotros vamos a defender la soberanía de nuestro país. Y nosotros vamos a defender la soberanía de nuestro país.